Hola amigos, bienvenidos. Hoy Universo U se viste de fiesta, música y folclor para celebrar nuestras fiestas de noviembre. Importante fiesta que conmemora el grito de la independencia de nuestra heroica en 1811, declaración que nos libró del yugo español. La academia siempre va de la mano con la historia y la cultura, por eso en nuestra biblioteca podrás encontrar diferentes ejemplares que cuentan la historia del 11 de noviembre y sus antecedentes. Cartagena de Indias cumple 211 años de su independencia y desde esta liberación los cartageneros han celebrado con música y bailes típicos de la región, que además reúnen la variedad cultural de la época y que al día de hoy se mantiene. Gina Ruth Rojas, gestora cultural y miembro del Comité por la Revitalización de las Fiestas de Independencia, explicó algunas características de esta celebración. Nuestras fiestas se celebran como se celebran, con unos elementos conmemorativos propios del 11 de noviembre, que fue la declaración absoluta de la independencia de Cartagena, pero también nuestra fiesta recoge elementos carnavalescos, lúdicos, de jolgorio popular, que vienen también heredados de las antiguas fiestas que se dieron durante el periodo colonial, como el carnaval de Cartagena, como los cabildos, como las mismas festividades de la Candelaria, entre otras propias de los procesos festivos que tenía la ciudad. Entonces es una fiesta con estos múltiples elementos que la hacen única y muy característica en todo el país, además de ser la primera fiesta de la república, es decir, posterior a la independencia. La diversidad musical y folclórica que caracteriza esta fiesta surgió de la identidad de las distintas comunidades que hicieron parte del proceso independentista. El director del programa de historia, Rafael Acevedo, habló acerca de esta diversidad cultural que consolidó la celebración de la independencia en Cartagena. Las élites, sino también los sectores populares, pues no solamente se trataba como homenaje a los grandes próceres que siempre conocemos, sino a esos sectores populares que habían participado en el movimiento de la independencia. Y en la medida en que la ciudad se fue extendiendo, fueron surgiendo cabildos en los barrios, los barrios que se fueron creando. Y esos cabildos trataban como de personificar su participación o lo que había sido la participación de esos sectores sociales en ese tipo de celebraciones. Incluso es una fiesta que en determinado momento histórico no solamente competía la ciudad de Cartagena, sino que cuando se independizó Cartagena era la provincia de Cartagena, la componían varios pueblos y muchos de esos pueblos hacían celebraciones en honor a eso, recordando su papel dentro de la independencia. En definitiva, los colores, los bailes y la diversidad son característicos del grito de independencia cartagenero que marcó la historia de nuestro país y junto a ellos celebramos la lucha y la libertad de todos nuestros antepasados. Nuestro claustro San Agustín se vistió de colores festivos para recibir a las candidatas del reinado de la independencia de nuestra heroína. Atendiendo a la agenda de la tradición festiva, las candidatas del reinado de la independencia de Cartagena visitaron el claustro de San Agustín para conversar con el historiador Rafael Acevedo, quien despejó dudas sobre las raíces de estas fiestas. Natalia Poveda, representante del barrio El Campestre, nos mencionó la importancia de que los cartageneros vivamos estas fiestas. Bueno, los cartageneros debemos reconocer nuestras raíces y nuestras culturas y es por eso que es importante esta celebración y de verdad estoy demasiado feliz por ser parte de ella. El reinado de la independencia también es la oportunidad para que las candidatas saquen su potencial social y realicen proyectos con la comunidad. Camila San Juan, representante del barrio Blas de Leso, nos contó qué es lo que más disfruta de estas fiestas de la independencia. Me disfruto realmente de muchas cosas. Nosotras como candidatas estamos realizando proyectos culturales por nuestros barrios para poder seguir conmemorando esas fiestas. Mi proyecto cultural es basado en poder preservar el género de la salsa que en medio de tantos géneros que también son válidos se ha ido perdiendo un poco pero es un género que al igual que la champeta nos representa como cartageneros. Entonces el poder, yo desde mi punto como candidata, desde mi posición, poder trabajar por mi comunidad y por mi ciudad es súper importante. Entonces me disfruto mucho. Todas las festividades, el poder entender realmente el por qué celebramos esto es muy importante para mí y como candidata hoy en día, porque toda la vida he celebrado las fiestas, pero hoy en día como candidata entiendo el por qué de todo esto. Clarena Pedrosa, representante del barrio El Espinal, invitó a los cartageneros a celebrar juntos esta fiesta. Pues yo los invito a que todos hagan parte de estas maravillosas celebraciones porque todos nos los merecemos y gracias a ustedes por hacer parte de esta hermosa comunidad. ¡Cartagena, vive tus fiestas! ¡Cartagena, vive tus fiestas! ¡Cartagena, vive tus fiestas! Cada año celebramos con música, muestras culturales, con maicenas, y risas nuestras fiestas de noviembre. Pero en sí, ¿qué es lo que celebramos? La fecha del 11 de noviembre de 1811 tiene una especial connotación para Cartagena y en general para todo el país, debido a que fue este día en el que se da el primer grito de independencia y la declaración autonómica de la ciudad de la monarquía española. El historiador y director del programa de historia de la Universidad de Cartagena, Rafael Acevedo, nos cuenta sobre la importancia de esta fecha. Y ese fue un acontecimiento importante en el sentido de que fue el primer grito de independencia absoluto en América Latina. Había un vacío de poder en ese momento y mientras en otras provincias se declaró la independencia, pero reconociendo la autoridad del rey cuando regresara, que estaba en cautiverio por las tropas francesas, acá en Cartagena, una ciudad puerto donde circulaban las noticias, se tomó la decisión de que era un estado libre, soberano e independiente, independiente de que regresara el rey. Entonces, esa fecha del 11 de noviembre, posteriormente se fue convirtiendo como en un recuerdo y un recuerdo que se llevó a una tradición festiva, en la cual se intenta recuperar esa memoria o tratar de representar en actos festivos esa gesta independentista del 11 de noviembre. El historiador también nos aclaró sobre quiénes fueron los actores principales que lideraron el grito de independencia del 11 de noviembre de 1811. Siempre se había pensado que la independencia de Cartagena había sido impulsado por unas élites, en especial por el partido de los Piñeres y por el partido de los Toledistas, que eran dos fracciones que estaban en desacuerdo en cuanto a los rumbos que tenía que tomar la independencia de Cartagena. Pero recientemente la historiografía ha descubierto que no solamente fue un movimiento orquestado desde las élites, sino que tuvo un protagonismo principal por parte de los sectores populares, en especial por los habitantes del barrio de Semaní, encabezados por Pedro Romero, quienes fueron los que presionaron la firma del acta de la independencia de Cartagena en esa dimensión de una independencia absoluta. El historiador también nos contextualizó sobre la visión que tenía el centro del país sobre la gesta independentista de Cartagena. Después de la independencia de Cartagena y después de que muchas de estas provincias, como la de Cundinamarca, la de Socorro, Mariquita, Tunja, imitan un poco el movimiento independentista de Cartagena, sin embargo se producen los procesos de reconquista por parte de Pablo Morilla. Y esos procesos de reconquista aducían que se habían podido desarrollar porque Cartagena no quería articularse o reconocer las soberanías del interior de lo que era el virreinato de la Nueva Granada, es decir, de otras provincias como la de Cundinamarca, Socorro, etc. Entonces a lo largo del siglo XIX siempre se miró la independencia de Cartagena como algo que había que valorar, pero al mismo tiempo que se había direccionado mal porque había permitido la reconquista de la Nueva Granada, en tanto que la desobediencia de Cartagena permitió la entrada de los ejércitos de Pablo Morillo en 1816 y después de que se toman Cartagena se toman el resto de las provincias en la Nueva Granada. El investigador cree que en Cartagena las autoridades locales deben generar sentido de pertenencia a través de la enseñanza de la historia de la ciudad. Es que es inconcebible que una ciudad como Cartagena, que es patrimonio histórico y cultural de la humanidad, no se construyan historias locales que se lleven a las escuelas, que se desarrollen y que generen ese proceso de sensibilización y de construcción de cierto sentido de pertenencia con la historia de la ciudad. Esta, pues no solamente es la fecha del 11 de noviembre, sino el evento o referente simbólico que tenemos en la ciudad. Por ejemplo, la misma Universidad de Cartagena, que ya va casi para 200 años de existencia, que hacen parte de ese patrimonio histórico de la ciudad y que necesita ser divulgado dentro de los círculos no solamente educativos, sino de diversos sectores sociales. Y sobre todo, hacer partícipe a los sectores sociales que sientan que son sus tradiciones, que las construyan, que las impulsen. Por eso no estoy de acuerdo, y lo he dicho públicamente, con las iniciativas que se han tomado recientemente de quitarle la fiesta al pueblo y traer personalidades de otras regiones para que la organice. La música y el folclore son grandes pilares de nuestra heroica. Es por eso que estuvimos conversando con el artista cartagénero Boris García, quien es un gran exponente en la música heroica. Hola amigos de Universo U. Así es. Y hoy, por motivo de las fiestas de noviembre, tenemos a un invitado muy especial. Se trata del cantautor cartagenero Boris García. Boris, para nosotros es un placer recibirte hoy en Universo U. Laura, un placer. Un gusto grande. Saluda a toda la gente de Universo U. Bueno Boris, cuéntanos un poco desde tu perspectiva como artista cartagenero, ¿cuál es esa importancia, esa relación entre la música y entre el folclore caribe? Bueno, música y folclore caribe dentro de los festivos, me imagino yo, dentro de nuestras fiestas del 11 de noviembre, la fiesta de independencia, el noviembre cartagenero, que tiene que ver mucho con lo que yo he venido diciendo hace mucho tiempo, que tiene que ver con el sonido cartagenero, que es un universo estético, interpretativo, que nos pertenece, que nos identifica ante el mundo. Y creo que la música nuestra, la música que tiene que ver con noviembre, es una narrativa del corazón que late de nuestra ciudad, que se parece a nuestra gente, por supuesto, a los músicos del salón, a los músicos de la terraza, a los músicos del patio, a Cartagena cantándose a sí misma, celebrando su verdad independiente, su independiente destino, pero además es sin duda alguna una muestra particular de celebración. Nuestra música novembrina tiene un alma que se parece a Cartagena, que se parece a nuestra verdad multisonora y recoge una cantidad de elementos de muchas partes del mundo, y celebrar con la música novembrina es uno de los actos de unión y uno de los actos que nos vincula como pueblo cartagenero y caribe. Bueno, yo quiero saber a qué suena Cartagena, a qué te refieres con todos esos elementos que se recogen dentro de sí. ¿Qué es ese sonido cartagenero del que nos hablas? Bueno, esa pregunta también te la puedo hacer a ti, a qué suena Cartagena. Yo creo que Cartagena suena a la sonrisa tuya, suena al sentimiento de los músicos nuestros, suena a este claustro donde estamos. Cartagena y su música realmente es una narrativa constante de sentimientos. Es además un punto de llegada de muchísimas influencias, por eso hablo de un universo estético, interpretativo. Y la música de noviembre es como un capítulo muy especial de ese sonido cartagenero. Pero celebrar la fiesta de independencia es también celebrar a Colombia entera y a gran parte del mundo, porque Cartagena es una ciudad del mundo. ¿A qué suena Cartagena? Suena un tambor en una plaza que resuena en esa plaza cartagenera, pero que resuena en el mundo entero también. Es algo así como una inspiración local que se convierte en música universal. A eso creo que suena Cartagena. Bueno, ahora y escuchándote, me causa curiosidad. ¿Cuál es esa canción o cuáles son esas rimas que te transportan, o sea, cierran los ojos, los escuchas y te transportan al 11 de noviembre, a esas fiestas? Bueno, depende cómo lo veamos y de dónde lo vemos. Si es, pensando en la tradición pura, un tema como Pie Peludo. No hay quien pueda conmigo, no hay quien pueda conmigo, Pie Peludo que sale. Eso creo que todos lo queremos, todos lo amamos, pertenece a eso que une todas las generaciones. Pero si pensamos en esa Cartagena de los últimos tiempos, en esa Cartagena de los 90 hacia acá o de los 80 hacia acá, que también es como una capa que se suma a toda la tradición, pues no hay un tema como el Buscapié. Suena, suena Buscapié, suena, suena Buscapié. Eso de, además que nació un claustro como este, porque cuando este claustro era la Universidad Tadeo Lozano, estos salones de aquí fueron testigos del nacimiento de Son Cartagena. Entonces, pasar de Pedro Laza con su Pie Peludo a Son Cartagena, con toda esa cantidad de artistas que han estado construyendo nuestra memoria colectiva a partir de la música, creo que nos alegra el alma. Y además nos relata tal cual somos, pienso yo. Claro que sí. Y ahora que estuviste cantando un poquito, como que sentí que ya iniciaron las fiestas de noviembre. Sí, bacán. Y qué chévere es sentir eso. Como cartagenera para mí las fiestas son todo un evento. Realmente, no me las pierdo, me encanta, me encanta la agenda cultural que normalmente se tiene en la ciudad. Y bueno, ahora Boris, me gustaría que nos contaras de pronto qué recuerdo tienes así de las fiestas de noviembre de ti, esto no chiquito. Todos. Yo soy del barrio San Diego. Y pasaba también algunos noviembres donde mis abuelos en el barrio San Pedro. Pero recuerdo absolutamente todo, desde estar con los amigos, en todos los festivos, el bando, desde la muralla. He tenido la suerte de que mis padres estén cerca de los festivos. Mi madre es gran lancera. Mi padre siempre ha sido periodista y cubría las fiestas. Con el maestro Álvaro Delgado, que siempre cubría las fiestas a través de la reportería gráfica, estaba yo muy cerca de ellos. Las vivencias son muchas, desde siendo un niño como espectador y como persona que se va nutriendo de esas enseñanzas, de esas vivencias, hasta siendo artista y tributando eso, haciendo lanzamientos de fiestas, haciendo puestas en escena que tienen que ver con el noviembre cartagenero, haciendo canciones que tienen que ver con noviembre, haciendo himnos de fiestas, como Fiesta de Esto y Fiesta Soy Yo, colocándole nombre a las fiestas también en algunas cercanías con la institucionalidad. En fin, las vivencias son creo que todas. Yo creo que mi vida está obligada a Cartagena, por supuesto, a la música de Cartagena y eso es lo que le mostramos al mundo. Pero sobre todo a noviembre, que es como la celebración que más nos une. Es el momento en el cual nos encontramos todos. Y es que no es una vivencia específica, son muchas y durante mucho tiempo. Claro. Bueno, Boris, tú hoy promueves muchísimo ese sonido cartagenero, ese sabor. Entonces me gustaría conocer un poquito qué se viene y cómo estás trabajando para promover justamente eso. Bueno, el sonido cartagenero, como lo dije antes, al hablar de lo novembrino, pero también de lo cartagenero, es ese universo estético interpretativo que suena de una forma especial en este lugar del mundo, en Cartagena de Indias. Eso tiene, por supuesto, unos antecedentes inmensos desde los años 20 del siglo pasado, con grandes bandas que estuvieron haciendo una música que se parecía a nosotros, con un momento cumbre en los años 80, con grandes orquestas, con músicos como Yo de Arroyo, El Nene de Real, Hugo Sabor Alandete, la orquesta Barbacoa, el mismo son Cartagena, Juan Carlos Coronel y su voz bonita. Muchos artistas que en esa época enseñaron y además la naciente Champeta. Toda esa visión interpretativa del mundo y reinterpretativa del mundo es lo que nosotros creemos que es un tesoro valioso, que nos pertenece. Vienen desde este octubre y noviembre del 2022, vamos a lanzar un sello que se llama Heroicos Records, donde reunimos gran parte de ese legado, no solo del sabor bailable, sino de la música que nos identifica desde todos los puntos, porque está desde la maestra Zennely Alcázar, la gran bolerista cartagenera de todos los tiempos, con un álbum maravilloso, nosotros con el proyecto Heroico en el sonido cartagenero, donde grabamos un clásico maravilloso junto a Mr. Black, Gerau, Luis Millanes de La Charanga Joven, Rolando Altamar. Vengo yo con un proyecto que se llama Los Tropicales, música infinita, que es maravilloso. Y además un artista nuevo que se llama Tiago, que viene con una visión del Caribe contemporáneo. Entonces venimos con un sello musical y con música para entregarle al mundo desde Cartagena con una visión universal. Bueno, Boris, para nosotros ha sido un placer tenerte aquí en Universo U. Sin lugar a dudas, queda mucha tela por cortar. En otra ocasión podremos seguir conversando sobre justamente la música, sobre este patrimonio maravilloso con el que contamos, con el que tú y otros artistas cartageneros siguen promoviendo y creando, digamos, esa afinidad de la ciudadanía por la cultura. Y bueno, me gustaría que despidieras este espacio cantándonos algo. Gracias, Laura. Gracias a ustedes. Les mando un abrazo grande desde mi cariño y desde el canto que se parece a Cartagena. El tema favorito mío, que yo creo que es el himno de Cartagena compuesto por Hugo Alandete y creo que es el que más nos gozamos aquellos que queremos esta ciudad. donde el sol sale sonriente donde es muy buena la gente donde hay amor y dulzura donde todo es sabrosura donde el que llega se amaña porque es más bonita la playa brillan sus noches oscuras ¿a que no adivina de dónde soy? Ay, muchísimas gracias. No, de verdad, muchísimas gracias. A ti, Laura, a ti. Y bueno, sigamos con más de estas fiestas de noviembre. Muchísimas gracias Boris y Laura por este espacio. Y a ustedes les agradecemos por acompañarnos y compartir con nosotros su espíritu novembrino. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!